En el caso de ser padres de un alumno, de un niño agresor, tienes que observar esto, qué tanto él se burla, por ejemplo, de sus compañeros. Cuando llega a casa y cuenta como algo anecdótico, como algo chistoso, una agresión de este tipo y no ves que establece un juicio moral, que no siente pena o compasión por el compañero, sino que lo platica como algo gracioso. Muy dado a poner apodos, a burlarse y a poner apodos de los otros. Un chico que no tiene control, o sea, que le hace falta el autocontrol, que es impulsivo, que te cuesta trabajo ponerle límites y que se controle y que se centre en una sola actividad, en un determinado espacio. Entonces, este niño rebelde, este niño que no puede contenerse y que en un momento dado pudieran ser aspectos que te digan, hay que estar alerta. En el caso de los papás de un niño víctima, quizás sea más fácil, porque te vas a dar cuenta a lo mejor de que trae alguna lesión física, de que tiene miedo a ir a la escuela, empieza a somatizar, por ejemplo. Entonces, cada vez que llega a la escuela, siente dolor de cabeza, siente dolor de estómago, lo sientes inquieto en la noche, te das cuenta que le faltan cosas, que su lunch no se lo come él, sino que se lo quitaron, o que se le perdió, que pierde cuadernos, útiles escolares. Entonces, son signos muy concretos, muy objetivos, que te permiten dar cuenta de que por ahí hay algún problema. Gracias.